Don Pedro Gómez hizo su declaración de la renta hace dos semanas. Este año le tocará pagar y además cancelar una multa. Yo busco a alguien ahí para que me lo haga, ¿verdad? Ajá. E incluso por ahí tenía una retenida, ¿verdad? Que me salió una multa por ahí, ¿verdad? En 2019. Entonces me va a tocar pagar, ¿verdad? Según el Código Tributario, en su artículo 238, omitir la presentación de la declaración es sancionado con una multa equivalente al 40% del impuesto que se determine, la que en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. El abogado Julio Osegueda explica que si la persona no declaró y le hubiese tocado pagar 200 dólares de renta, puede tener una multa de 365 dólares. Esta multa, además, impedirá que usted pueda registrar inmuebles, no va a poder sacar su NIT, no va a poder registrar su vehículo. Es decir, va a haber muchas actividades, muchos trámites con el Estado que usted no va a poder realizar por la falta de una solvencia que pueda emitirle el Ministerio de Hacienda. Pero también hay sanciones con cárcel. El artículo 249A del Código Penal establece que la persona que no presente tres o más declaraciones tributarias será sancionado con prisión de cuatro a seis años cuando el impuesto evadido corresponda al impuesto sobre la renta y la suma evadida fuera de 300.000 a 500.000 colones, es decir, de 34.000 a 57.000 dólares, y con prisión de seis a ocho años si la evasión de impuestos excediere a esa última cifra. Para evitar todos estos problemas legales, es mejor cumplir con la obligación. Es importante porque aparte de ser una obligación, pues a veces tiene la ventaja que sirve como un respaldo para poder demostrar los ingresos que la persona percibe y para el caso de la jurídica, pues obviamente es una obligación formal que tiene que cumplir. Si usted es una de las personas que ya declaró la renta y le toca pagar, es importante que cancele en el periodo estipulado. De lo contrario, podría caer en mora. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.